No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte, ven conmigo a dar un paso Negros no sirven para nada de eso, la brujería, o sea, es todo un show Lo que hacen, y de hecho se los voy a pedir, tengan mucho cuidado en esas temporadas de octubre y noviembre Porque lo que hacen es abrirle, normalmente es abrirle el estómago a los gatos Para introducir objetos para algún trabajo de brujería Entonces es muy importante que en esas temporadas, más que nunca, no dejen salir a sus gatos O no los dejen mucho tiempo solos, ya que hay gente mala en este mundo Entonces será muy importante ese tema para que los gatos estén bien Y no sufran esos tipos de situaciones que realmente se ve muchísimo En grupos de adopción donde hay gente que dice Que van a buscar un gato en adopción o un gato en venta Entonces son focos rojos que debemos de tener mucho cuidado Ahora, pasando de eso, sigamos con otros mitos Que los gatos pueden enfermar a las personas por su pelo No, eso tampoco es probable Ya que por el tamaño del pelo no puede pasar a los pulmones del humano Lo que sí puede pasar es de que, pues si hay un ambiente de mala higiene Donde está el gato, donde si el gato se pasa por donde hay trastes O donde hay comida o productos de higiene personal Pueden transmitir taxoplasmosis Entonces era un tema de consideración En donde se evite que estos animalitos, obviamente por lógica Pues uno debe de evitar que pasen por la comida O por los trastes, aunque uno crea que son animales limpios Pues hay ciertos bichitos que ellos tienen Que nos pueden afectar a nosotros Por otro lado, el mito también de que siempre los gatos van a caer parados También es totalmente falso Son como cualquier otro animalito Si tendrán mayores reflejos Pero eso no quiere decir que si brinca de un piso de 3 metros Vaya a caer bien Lo más probable es que también se pudiera fracturar sus patitas Y así podía pues hacerse mucho daño Entonces no permitan que esos animalitos se hagan acrobacias tan fantásticas Porque puede terminar muy mal Entonces por ahí también comencemos Otro muy importante es que los gatitos negros te den mala suerte Eso también es totalmente una mentira Totalmente un mito ¡Suscríbete al canal!